En el centro nacional instalado en IFEMA, Carlos Sobrín, ¿cuándo se esperan tener esos datos? Pues en cuestión de minutos recibiremos ya los primeros datos de participación en estos momentos. Los datos se están trasladando desde los colegios electorales a este centro instalado en IFEMA con el primer avance de participación hasta las 2 de la tarde. En las últimas elecciones europeas en 2019, hasta las 2 de la tarde, habían votado en Asturias el 32,19% del electorado a nivel nacional, más del 34%. Las mesas se han constituido con total normalidad en todo el país. Allí está Carlos Sobrín, cuéntanos. Sí, Toni, porque a este centro nacional de datos comienzan ya a llegar esas cifras del avance de participación a las 2 de la tarde. En Asturias esa cifra de participación es del 28%, es algo más de 4 puntos menos que la última cita electoral de las europeas en 2019. Hay que tener en cuenta que entonces estas elecciones europeas coincidieron con las municipales y autonómicas. La cifra a nivel nacional en España de participación hasta las 2 es del 27,7%, alrededor de 7 puntos menos. A las 2 y media de la tarde habrá rueda de prensa aquí en este centro de datos para valorar este avance de participación que vamos conociendo poco a poco. En el caso de Asturias, esta cifra de participación del 28% es con alrededor del 70% de las mesas comunicadas. El secretario de Estado de comunicación esta mañana en rueda de prensa decidía mantenerse prudente sobre la cifra de participación, aunque aseguraba que a mayor participación mayor democracia. El siguiente avance de participación será a las 6 de la tarde y será a partir de las 11 cuando conozcamos el dato final de participación y también los primeros resultados. Recordemos que por normativa europea no se pueden desvelar los resultados hasta esa hora cuando cierren los colegios en toda Europa. En este caso, los italianos serán los últimos. Las primeras cifras, el primer avance de participación. Nos vamos, por tanto, al centro donde ahora mismo es noticia. Cuéntanos ya un poco más desglosado, Carlos, lo que ha sido ese primer avance de participación. Sí, tenemos datos ya consolidados de ese avance de participación. La participación hasta las 2 de la tarde en estas elecciones europeas, que en Asturias ha sido del 28%. Esta cifra supone 4,24 puntos menos que la cita electoral europea de 2019, como decíamos en sumario. Hay que tener en cuenta que esa cita electoral de hace 5 años coincidió con las elecciones autonómicas y municipales. La cifra de participación en España es del 27,7%, son casi 7 puntos menos con respecto al año 2019. El siguiente avance de participación será ya a las 6 de la tarde y, finalmente, ese dato de participación global y los primeros resultados los comenzaremos a conocer a partir de las 11 de la noche, cuando todos los colegios en Europa estén cerrados. Los últimos, ya lo hemos contado, será en Italia. A partir de esa hora tendremos los primeros datos y, a partir de las 8 y cuarto, el Parlamento Europeo y la Comisión sacarán un sondeo, un recopilatorio de todos los sondeos en Europa, que, según nos dice esa oficina aquí en el centro de datos, dará un reflejo, un arco parlamentario del Parlamento Europeo, que se acercará mucho al de los datos reales. Buenas tardes, son las 7, una hora para el cierre en España de las urnas. Jornada electoral en clave europea y vamos a conocer ya los datos de participación de la tarde. En este segundo avance nos vamos, por tanto, hasta el Centro Nacional. Ahí está Carlos Obrín, cuéntanos. Siete nuevos, nuevo avance de participación. Participación hasta las 6 de la tarde. Hasta esa hora había votado en Asturias el 40,7% del electorado. Esto supone una caída de 6,5 puntos con respecto a las elecciones de 2019, que también fueron municipales y autonómicas. Si lo comparamos con la última edición de las europeas, que fueron en solitario en 2014, el aumento en la participación es casi de 9 puntos. Hablamos ahora de la participación correspondiente al total de España, que se sitúa en el 38,4%. Es una caída de 11 puntos, pero de nuevo, si lo comparamos con 2014, y así lo ha hecho aquí en rueda de prensa, el secretario de Estado de Comunicación, aumenta la participación en más de 4 puntos. Sí, lo que constatan los datos de participación hasta las 6 de la tarde es una considerable bajada de participación de 6,5 puntos en Asturias y de 11 puntos en España, en comparación con las elecciones de 2019, en la que las europeas concurrieron junto a municipales y autonómicas. Si lo comparamos con las elecciones de 2014, las últimas, en la que las europeas fueron en solitario, el aumento de participación es considerable, de 9 puntos en Asturias. Sí, en total hasta las 6 de la tarde, 13 millones y medio de españoles habían ejercido su derecho al voto, 340.000 asturianos. Es una bajada de participación en comparación con el año 2019, en concreto una bajada de participación de 6,5 puntos en Asturias y de 11 puntos a nivel nacional. Sin embargo, tal y como ha recordado aquí en rueda de prensa el secretario de Estado de Comunicación, hay que tener en cuenta que en 2019 los comicios coincidían con municipales y autonómicas, mientras que en las anteriores, en 2014, hace 10 años, las elecciones europeas eran en solitario. Por lo tanto, si comparamos con hace 10 años, hay un aumento considerable en la participación, un aumento de 9 puntos en Asturias y de más de 4 puntos a nivel nacional. Hay que tener en cuenta además que dentro de este avance de participación hasta las 6 de la tarde, que es el último dato que conocemos, no está dentro el voto por correo que se contabilizará al finalizar el conteo, la sesión de conteo. Recordad también que la participación total, al igual que los resultados, los conoceremos a partir de las 11 de la noche. Un empate técnico sonará a victoria y ellos están preparados para celebrar. Aquí en la sede nacional del Partido Popular en la calle Genova acabamos de escuchar aplausos y sonidos de celebración después de conocer esos primeros resultados. El Partido Popular había planteado estas elecciones como un plebiscito al gobierno de Pedro Sánchez. En el inicio de la campaña se esperaba una victoria con más diferencia. Finalmente, el Partido Popular se conforma con quedar por delante del Partido Socialista, con ganarle en porcentaje de voto y también en escaños. En esta sede del Partido Popular siguen el recuento el líder Alberto Núñez Feijo y también la candidata Dolores Monserrat, que está previsto que intervenga en los próximos minutos para valorar el resultado.